Por un lado vamos a presentar un nuevo respirador de la marca Breas, que estamos esperándolo ansiosamente, es un respirador específico de ventilación mecánica no invasiva, que la gran característica es que va a ser un respirador polivalente y esto es muy importante a día de hoy porque necesitamos máquinas que sean polivalentes y eficientes. También vamos a presentar nuevas interfaces de la marca Biaire, son interfaces nuevas que queremos probar que nos permiten ampliar la gama de tratamiento de nuestros pacientes. Y por otro lado vamos a, desde el punto de vista teórico y práctico dentro del curso, vamos a aumentar la presencia del alto flujo, vamos a hablar mucho de oxigenoterapia nasal de alto flujo como una opción terapéutica que puede sustituir o no a la ventilación mecánica no invasiva, que es un complemento. Gracias al gran apoyo que tenemos por parte de los profesores y por supuesto al gran apoyo que tenemos por parte de los alumnos, de los profesionales que llenan cada año nuestro curso, pues nos animamos a seguir. Son 10 años, esperamos cumplir 11, 12, 13, en fin, lo que el cuerpo aguante y estamos muy contentos de la trayectoria que hemos llevado. Se basa en dos pilares fundamentales, el primero es que es multidisciplinar y está abierto a todo tipo de profesionales, esto es muy importante, no tenemos ningún prejuicio, admitimos a cualquier gente, cualquier persona, cualquier pregunta, nadie es poco importante, todo alumno es importante en nuestro curso. Y por otro lado, el segundo pilar es que es un curso eminentemente práctico. Hemos huido de las clases teóricas, de los dogmas, de los paradigmas y nos centramos en la practicidad. La gente necesita soluciones prácticas que luego sean trasladadas desde nuestro curso al cuidado de los pacientes. Tenemos médicos especialistas en neumología que vienen porque quieren formarse más en el paciente agudo, por supuesto los médicos especialistas en urgencias y emergencias porque ven la necesidad de aplicar esta técnica desde los servicios de urgencia nada más llega el paciente al hospital, por supuesto anestesiólogos e intensivistas dentro de las unidades de cuidados intensivos y muy importante, terapeutas respiratorios y enfermeras. Yo creo que la enfermería globalmente es una pieza fundamental en la ventilación mecánica no invasiva. Es un grupo de ámbito nacional, aunque la mayoría de los profesionales trabajamos en Valencia. Es un grupo integrado por anestesiólogos, neumólogos, intensivistas, enfermeras, terapeutas respiratorios, algún médico internista. Es decir, es un grupo multidisciplinar y, por supuesto, es un grupo abierto. Formamos una gran comunidad a día de hoy de profesionales interesados por mejorar las cosas. La ventilación mecánica no invasiva sigue siendo a día de hoy una de las terapias de ventilación mecánica más modernas y más novedosas que permiten ahorrar costes al sistema sanitario en muchos tipos de patologías, en muchos tipos de pacientes. El hecho de evitar los ingresos en las unidades de cuidados intensivos de pacientes con insuficiencia respiratoria hace que los costes hospitalarios sean menores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!